¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Oigan, aquí en mi ciudad estamos como a 40 grados centígrados y quise aprovechar este calorón, que por cierto tuve que apagar el aire para que el audio de este video fuera el más adecuado y recomendarles los 5 mejores perfumes para hombre para climas totalmente cálidos. Antes de iniciar quiero decirles que un error muy grave que pueden cometer ustedes mis amigos que tomen nota para que no lo cometan es ponerse fragancias de invierno o muy dulces en climas súper calurosos como el día de hoy que no me sorprendería que conforme va avanzando el video mi camisa se empiece a llenar de sudor porque está tremendamente ardiendo. Así es que si a ti como a mí ahorita mi amigo te sucede que la mayor parte del año está haciendo calor o ya entró el verano en tu ciudad, este video te va a funcionar perfectamente para que tú voltees a ver tu colección e identifiques estas fragancias frescas, azules, versátiles y sobre todo masculinas. Así es que vamos de lleno con el video. Y de toda mi colección pensé en estas 5 grandes fragancias. Y la primera es que esta fragancia de Mont Blanc Explorer te transmite frescura en cualquier momento. No importa si el día está hoy tan ardiendo como el día de hoy. Esta fragancia tú te la pones y automáticamente sientes una frescura con la bergamota y los cítricos y el ahumado que tiene esta fragancia que es Mont Blanc Explorer. Una fragancia que también no es nada invasiva porque su estela es muy íntima y la proyección también es relativamente corta. Que en estas situaciones yo recomendaría no ser un atascado con los perfumes cuando la temperatura está muy alta porque 1. te vas a auto incomodar tú de estar oliendo tan fuerte abajo del sol o en un día tan caluroso y 2. para que no seas tan molesto con tus compañeros o la gente alrededor. Sobre todo si tú estás en un ambiente de oficina probablemente vayas a estar con el aire acondicionado para tener un clima fresco y esto te puede ayudar mucho que estas fragancias jueguen muy bien en esa dualidad de salir y estar frente al calor o al aire libre y luego regresar al clima como le llamamos acá en Monterrey y que pueda seguir oliendo perfectamente. Así es que la primera recomendación se llama Mont Blanc Explorer. Tomen nota. Listo. Vamos con la segunda recomendación y esta fragancia hoy la traigo precisamente es mi fragancia del día. Estoy hablando del clásico de Aqua de Gio. Puede funcionar. La Eau de Parfum puede funcionar. Profondo definitivamente puede funcionar. Y creo que hasta ahí. Profumo me reservaría un poquito. Profondo Lights también me reservaría un poquito. Absolú ni se diga y Absolú Instinct no la usen. Así es que para no batallarle váyanse por el clásico. Para los amantes de los perfumes que tenemos el clásico de clásicos. Esta es nuestra excelente oportunidad para seguir oliendo esta gran fragancia con notas marinas, saladas, frescas, varoniles y sobre todo súper súper adecuadas para quedar perfectamente con este clima caluroso. Que la verdad es que esto te lo pones y nuevamente sientes las notas cítricas, deliciosas, frescas, masculinas, sexys, que te hacen ponerte en un estado positivo. Entonces esta es la segunda recomendación. Se llama Aqua de Gio de Giorgio Armani. La original, la Pore Homme. Pero puedes irte por la Profondo o la Eau de Parfum. Funcionarían bastante bien también. Ahora vamos con la tercera recomendación. Y esta es una fragancia que la verdad es que está hecha para este tipo de días. Y estoy hablando de Chanel Platinum Egoist o de Toilette. Esta fragancia está literal hecha, diseñada para días calurosos apuntándole a bajas. Y yo creo que esta es la perfecta. Yo si tuviera que seleccionar de todas las fragancias cuáles, si tú tuvieras que poner solo una o cuál de todas es la que solamente recomendaría. Esta fragancia está hecha para clima ultra, ultra, ultra caluroso. La verdad es que nuevamente todos estos perfumes son súper como recién salido de la ducha. Te sientes muy fresco. Te sientes con esta aura positiva y estela positiva alrededor. Con un desempeño todos de moderadamente bueno. Así es que esta fragancia de Chanel es una joya. Fragancia increíble, fresca, súper varonil. Yo de todas pudiera ser como la más elegante, pero te la recomiendo ampliamente. Vamos con la recomendación número 4. Esta de todas pudiera ser la opción más económica si la sabes encontrar. Te estoy hablando que es Pour Homme de Versace. Otra fragancia también súper rica. De todas pudiera ser esta la más atalcada. Pero no, cállate, cállate, cállate. Frescura, rica, deliciosa. La verdad es que esta es una fragancia que no deja de sorprenderme. Sigue siendo un top de top. No importa cuál sea la ocasión. Yo creo que si me atrevo a decir, aunque estas fragancias funcionan muy bien en clima caluroso. De igual manera tienen ese toque mágico de que su desempeño en un clima muy frío sigue funcionando exactamente igual. De todas yo me atrevería a decir que esta de Versace Pour Homme es la ideal para frío, calor, lloviendo, de noche, de día. Se atrae ese tono, ese toque de versatilidad brutal. Estaba viendo la Explorer y la verdad es que es otra cosa, una cosa de locos. Y vámonos con la última. Y esta última pudiera ser como la más formal, la más elegante de todas las opciones que te estoy mostrando el día de hoy. Pero considero que también es una opción increíble para poder usarla. Si tú te consideras que es una persona que tiene un poco más de categoría y clase. Y por favor, como paréntesis antes de decirles la última fragancia. Báñense y usen fragancias. La otra vez estaba dando vueltas en una tienda departamental. Y luego porque los estereotipos existen. Pero empecé a sentir un olor tan asqueroso de sudor. Y volteo y era un señor que se me estaba acercando. Que ching, pues es que es por eso uno cataloga los estereotipos. Pero panzón, gordo, cabello largo, camisa negra, todo barbón, descuidado. Literal alguien me va a decir. Memo, estás describiendo un típico cliché. Pero es que era esa persona. Y no les miento. O sea, ya ves que nosotros siempre hablamos de que sí, que si la Estela proyecta un metro, dos metros. Su hedor proyectaba como, no les miento, como tres metros hacia adelante. Me sentí tan incómodo que tuve que moverme a otro lado. Estaba viendo ropa y venía como que siguiendo el mismo caminito de ropa. Y yo de que, bato, quítate. O sea, tuve que rodear así otra vez hasta que ya se fue. Desagradable totalmente. Me quedé pensando y dije, órale. Y uno que se está aquí preocupando por oler rico y a ver qué dice la gente. Pero tal vez las personas no nos digan, oye, hueles bien todo el tiempo. Y esperando nosotros recibir ese agradable cumplido. Pero cuando alguien huele mal es exactamente lo mismo. Yo casi, casi estaba a punto de decirle, bato, hueles bien gacho. Pero también quién soy yo para andar. No, es que sí, eso es un bien a la comunidad, a la sociedad. Debí haberlo hecho porque no, 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 no. La verdad es que bye. Pero bueno, ya por último, yo te recomiendo la de Mont Blanc, la Eau de Parfum. Mont Blanc Legend. Que la verdad es que es una fragancia de todas. Pues podría ser como la más formal. Y huele muy bien. Manzana, ya saben, el típico color delicioso. Con estelas muy íntimas y muy, este, pues ahora sí que nada invasivas, nada penetrantes. Pero de todas, esta es la fragancia más deliciosa, más elegante y que con más categoría te recomiendo. Deja abajo en los comentarios tú qué fragancias recomiendas. A final de cuentas no se trata de lo que yo solo diga o de mi colección las que yo te diga. Si no, también ve y lee los comentarios para ver qué otras personas pueden recomendarte a ti, mi amigo. Y nosotros siempre tener las mejores opciones. Soy Memo, nos vemos en el siguiente episodio. Que estés muy bien. Chao, my friend.